Las mil y una noches, cuando llegó la noche 325. Ella dijo. Escandalizado entonces uno de sus vecinos le dijo. ¿No te da vergüenza tender la mano hacia lo que está lejos de tu alcance y apoderarte de una fuente tan grande para ti solo? ¿Ignoras que la educación nos enseña a no comer más de lo que tenemos delante? Y otro añadió. Ojalá que ese manjar te pese en la barriga y te trastorne las tripas. Y otro muy chistoso, gran aficionado al hachís, le dijo. Eh, por alá, repartamos. Acerca eso. Que tome yo un bocado, o dos, o tres. Pero Barzun le dirigió una mirada despreciativa y le gritó con violencia. Ah, maldito devorador de hachís, este noble manjar no se ha hecho para tus mandíbulas. Está destinado al paladar de los emires y gente delicada. Y se preparaba a meter otra vez los dedos en la deliciosa pasta. Cuando Sumurrud, que lo observaba hacía un rato, lo conoció y mandó hacia él a cuatro guardias diciéndoles. Vayan enseguida a apoderaros de ese individuo que come arroz con leche y tráiganlo. Y los cuatro guardias se precipitaron sobre Barzun. Le arrancaron dentro de los dedos el bocado que iba a tragar. Le echaron de cara contra el suelo y le arrastraron por las piernas hasta delante del rey. Entre los espectadores asombrados, que enseguida dejaron de comer, cuchicheando unos junto a otros. Eso es lo que se saca por ser glotón y apoderarse de la comida de los demás. Y el comedor de hachís dijo a los que le rodeaban, por Alá, que viene hecho de no comer con él ese excelente arroz con leche. ¿Quién sabe el castigo que le darán? Y todos empezaron a mirar atentamente lo que iba a ocurrir. Sumurrud, con los ojos encendidos por dentro, preguntó al hombre. Dime, hombre de malos ojos azules, ¿cómo te llamas y cuál es el motivo de tu venida a este país? El miserable cristiano que se había puesto turbante blanco, privilegio de los musulmanes, dijo, oh nuestro señor el rey, me llamo Ali y tengo el oficio de pasamanero. He venido a este país a ejercer mi oficio y a ganarme la vida con el trabajo de mis manos. Entonces Sumurrud dijo a uno de sus eunucos, ve pronto a buscar en mi mesa la arena adivinatoria y la pluma de cobre que me sirve para trazar las líneas geománticas. Y en cuanto se ejecutó su orden, Sumurrud extendió cuidadosamente la arena adivinatoria en la superficie plana de la mesa y con la pluma de cobre trazó la figura de un mono y algunos renglones de caracteres desconocidos, después de lo cual recapacitó profundamente un rato. Levantó de pronto la cabeza y con voz terrible, que fue oída por toda la muchedumbre, le gritó al miserable, oh perro, ¿cómo te atreves a mentir a los reyes? ¿No eres cristiano y no te llamas Barzum? ¿Y no has venido a este país para buscar una esclava raptada por ti en otro tiempo? ¡Ah perro, ah maldito! Ahora mismo vas a confesar la verdad que me acaba de revelar tan claramente la arena adivinatoria. Aterrado el cristiano al oír estas palabras se cayó al suelo juntando las manos y dijo, perdón, oh rey del tiempo, no te engañas. En efecto, preservado seas de todo mal, soy un innoble cristiano y vine aquí con la intención de apoderarme de una musulmana a quien rapté y que huyó de nuestra casa. Entonces Sumurrud en medio de los murmullos de admiración de todo el pueblo que decía, walá, no hay en el mundo un geomántico lector de arena comparable con nuestro rey. Llamó al verdugo y a sus ayudantes y les dijo, llévense a ese miserable perro fuera de la ciudad, desuéllenlo vivo, rellénenlo con hierba de la peor calidad y vuelvan y claven la piel en la puerta del Meidán. En cuanto al cadáver, hay que quemarlo con excrementos secos y enterrar en el albañal lo que sobre. Y contestaron oyendo y obedeciendo y se llevaron al cristiano y lo ejecutaron según la sentencia, que al pueblo le pareció llena de justicia y cordura. Los vecinos que habían visto al miserable comer el arroz con leche no pudieron dejar de comunicarse mutuamente sus impresiones. Uno dijo, walá, en mi vida volveré a dejarme tentar por ese plato, aunque me gusta en extremo, trae mala sombra. Y el comedor de hachís exclamó, agarrándose el vientre porque tenía cólico de terror. Walá, mi buen destino me ha librado de tocar a ese maldito arroz con canela. Y todos juraron no volver a pronunciar ni el nombre del arroz con leche. A todo esto, entró un hombre de aspecto repulsivo que se adelantó rápidamente, atropellando a todo el que hallaba a su paso y viendo todos los sitios ocupados, menos alrededor de la fuente del arroz con leche. Se acurrucó delante de ella, y en medio del espanto general, se dispuso a tender la mano para comerlo. Y Sumurrut, enseguida, conoció que aquel hombre era su raptor, el terrible de Higuan, el kurdo, uno de los cuarenta de la gavilla de Ahmad-ed-Danaf. El motivo que lo llevaba a la ciudad no era otro que buscar a la joven, cuya fuga le había inspirado un furor espantoso cuando estaba ya preparado a cabalgarla con sus compañeros. Y se había mordido la mano de desesperación, y había jurado que la encontraría, aunque estuviera escondida detrás del monte. Cáucaso u oculta como el alfón sigo en la cáscara, y había salido a buscarla, y había acabado de llegar a la ciudad con sabida, y por entrar con los demás en el pabellón para que no le ahorcaran. En este momento de su narración, Cherezada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.